Estudiantes, es un gusto y un placer saludarlos en esta bella noche de jueves. Buenas, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Hola, hola, licenciado. Muy bien, qué bueno que están nuevamente acompañándonos. Pues el día de hoy vamos a dar inicio nuevamente a nuestra clase. El día de hoy y vamos a poner la presentación. Solo una consulta antes que iniciemos. No sabrá para cuándo más o menos pueda tener notas. Bueno, creo yo tenerlas tal vez para este fin de semana. Ya es solo de agregarle ahí los puntos que yo les había prometido extras. Pero si no, pues si quieren, se las publico solo así. No, Lick, tómese su tiempo, Lick. Sí, tómese su tiempo, Lick. Ese es su tiempo, licenciado. Tranquila, ahí, licenciado. No, sí, se los vamos a agregar. Oye, solo que me dan un día más, dos días y ya se los agrego. Gracias, Lick. Recuérdense que para este segundo parcial vale 30 puntos y 10 puntos de trabajo. Entonces ya realizaron ustedes uno. Y creo que la siguiente clase, si no estoy mal, tal vez para la otra semana, les estaré dejando el otro trabajo para que ustedes pues tengan sus puntos ahí de zona, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la presentación entonces. Entonces, nuevamente ustedes me indican si lo ven. Sí, licenciado. Sí, Lick. Muy bien, pues entonces vamos a hablar ahora de los sistemas o regímenes políticos. Los más importantes que existen, por supuesto, y los más conocidos a través de la historia, ¿verdad? Y ya hemos visto otros sistemas políticos, pero de gobierno, ¿verdad? La monarquía, sistema presidencialista, ya cómo se llega al poder. Ahora es cómo se mantiene ese poder, ¿verdad? Y también, pues, por ahí, cómo se busca el poder, tal vez por la fuerza, pero la vamos a ver más adelante. Entonces, pues tenemos un concepto de lo que es un sistema, un régimen político. Nos dice, pues, que es el conjunto de instituciones políticas que funcionan dentro del Estado en un momento determinado. Por eso les decía yo, es cómo se mantienen, ¿verdad? El autor Maurice Dubergé, él considera a este sistema, o al sistema, perdón, político como constelaciones en las cuales las instituciones políticas, pues, vendrían a ser como las estrellas, ¿verdad? Bueno, dice él, o que significa que existe una estrecha correlación entre las diversas instituciones, de tal manera que se conjugan las estructuras sociales y económicas. También las ideologías y las creencias y los sistemas de valor que imperan en el seno de la sociedad. ¿Sí? Si él tiene alguna duda, por favor, sin pena, nos hacen las preguntas. Y si no las sabemos, pues, nosotros también consultamos a donde corresponde. Muy bien. Bueno, pues, hay diferentes definiciones, por supuesto, ¿verdad? Otra definición nos dice que es un conjunto de elementos del Estado relacionados entre sí y armónicamente conjugados, que es casi lo mismo que la definición anterior. Es algo muy amplio y al mismo tiempo vago y difuso. Y, pues, también es dable identificar con ese mismo concepto, ese mismo término, a una sociedad organizada y ordenada políticamente. Entonces, para ya definir y concluir este concepto, decimos que el sistema político resulta ser el conjunto de los procesos de decisión que conciernen a la sociedad global que resulta de una ideología o filosofía política que inspira a los gobernantes o a la organización constitucional del Estado. Las ideologías, pues, ya las vamos a ver, pero para adelantarles algo, ahora se habla mucho y están de moda lo que es la izquierda y la derecha, ¿verdad? Entonces, a partir de qué ideología tenga el gobernante, pues, entonces, ese será el sistema o régimen político que impere en ese gobierno. Tenemos, por supuesto, un esquema también del sistema político. A ver, vamos a ver, alguien me levantó la mano. Licenciado, buenas noches. Adelante. Solo quería más o menos que nos dijera usted más o menos qué pensaba acerca de, por ejemplo, cuando un político dice que no es ni de izquierda ni de derecha, sino del centro, se podría hacer. ¿Es posible eso o es de alguna manera no meterse en problemas, por decirlo así? Bien, a mí me ha preguntado si soy de derecha o de izquierda, pero yo digo, ¿y por qué tengo que estar obligado a estar en un mando? Todos somos guatemaltecos. Cuando hay, por ejemplo, cuestionarios o encuestas en donde a ustedes les preguntan, bueno, diga su nombre tal, diga su edad tal. Diga su, ¿qué dicen? Su origen étnico. Yo, para mí, hay discriminación ahí porque entonces, ¿qué significa? O tendré yo un trato preferencial si soy gadino, si soy mestizo, si soy indígena, o de qué se trata. O si es estadístico, pues, está bien, está bien, pero yo creo que a partir de ahí ya estamos discriminando. Entonces, debemos considerarnos nosotros como guatemaltecos. Evidentemente, la ley electoral y de partidos políticos obliga a que el partido político tenga unos principios y una ideología. Entonces, creo que ahí también hay falencias, ¿verdad? Porque si vamos en ese sentido, creo que siempre va a existir el divisionismo entre nosotros. Entonces, pues, bueno, si se refieren a que son del centro, pues, evidentemente estarían, tal vez, quedando bien, tanto con la izquierda o con la derecha. Y para no meterse en problemas, por supuesto, así como bien usted lo dice. Pero alguna, alguna, alguna referencia tienen que tener, ¿verdad? Nos dice Luis, la polarización de las ideologías, ¿verdad? Le sigo leyendo. En izquierda y derecha hoy en día son utilizadas para dividir a la sociedad como hoy, exactamente. Y se le llama populismo. Por supuesto, sí, así es. Lamentablemente, pues, esta es nuestra sociedad en la que vivimos. Lo que tenemos que hacer nosotros como, como futuros profesionales es trabajar en bien de la población. Ustedes son unos privilegiados. ¿Qué? Diecisiete, casi dieciocho millones de guatemaltecos. El, casi el dos por ciento de la población. Tienen la posibilidad de estudiar en la universidad. Y de ese dos por ciento universitario, un cero punto cinco llega a graduarse. Entonces, esperamos que ustedes estén dentro de ese cero punto cinco para ayudar, por supuesto, a la población. Ustedes pagan, ¿qué? Ciento, no sé cuánto. 117, creo yo, al año. En la universidad. Que en una universidad privada, pues, puede costar miles de quetzales, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es devolverle a la sociedad con nuestro trabajo y con nuestro ejercicio. Lo que estamos recibiendo ahora en los cursos, ¿verdad? Que es el conocimiento. Pero gracias ahí por la intervención, compañero. Yo les voy a decir licenciandos, les voy a decir porque están estudiando por una licenciatura. A los colegas que están estudiando maestría, se les llama maestrandos. A los que están estudiando doctorado, pues, doctorandos, ¿verdad? Entonces, a ustedes, si me permiten, les voy a decir licenciandos. Muy bien. Bien, se ve calidad, se ve bonita. Gracias, licenciandos. Buenísimo. Entonces, ¿dónde voy? Ah, sí, en los esquemas, ¿verdad? Bueno, los esquemas de un sistema político. Tenemos los elementos característicos del sistema político. Por un lado están los procesos, los procesos de decisión. Y por otro lado, pues, tenemos esas relaciones de poder. Que se subdividen en las relaciones de mando y obediencia. Todo dentro del organismo, del organismo del Estado, ¿verdad? Todo lo que son las instituciones del Estado, siempre hay un mando y obediencia. Y tenemos la dominación y la sumisión, pero esto ya es otro tipo de elemento característico. Ya cuando hay un sistema autoritario, ya no hay obediencia, sino que, pues, entonces, si no haces esto, vamos a tener que matar, ¿verdad? Entonces ya es una sumisión. Tenemos los elementos propios, ¿verdad? Del sistema político, que son los de la comunidad política. Estos, que se subdividen en ideologías, valores... ¿Qué están pidiendo ahí ingresar? Bien. Ideologías, valores y creencias. Entonces, las ideologías, ya decíamos que son las... Pueden ser las ideas políticas, ¿verdad? Las ideologías políticas, los valores que nosotros tenemos desde la familia y las creencias, pues, ahí sí que religiosas, también que nosotros podamos profesar. Otro de los elementos de la comunidad política, evidentemente, tienen que haber personas, ¿verdad? Y los grupos, los grupos sociales, pues, conocidos ahora como ONGs, como asociaciones, etcétera, fundaciones, que pueden coayuvar y cooperar con ese sistema político. Y también, pues, los partidos políticos que ya platicábamos y los sindicatos como parte importante también de esa comunidad que es dentro de un elemento del sistema político. Otro de los elementos son los elementos del régimen. El régimen que está en el gobierno, por supuesto. Entonces, de igual manera, tienen su ideología, tienen sus valores, y sus creencias también. Y se subdivide, por supuesto, también en normas y reglas estas ya establecidas a través de las leyes que conforman o que ordenan todo lo relativo al ejercicio de esa función pública, ¿verdad? Y otro de las subdivisiones, tenemos las estructuras decisivas y coactivas. En este caso pueden ser, por supuesto, el organismo judicial a través de sus diferentes juzgados, ¿verdad? Y otro de los elementos dentro del sistema y del esquema del sistema político son las autoridades, es decir, los titulares que ejercen esa función dentro de cada institución. ¿Sí? A eso se refiere. Pero también tenemos clases, ¿verdad? Clases de sistemas o regímenes políticos. Estos nos dicen que se desarrollarán las diversas maneras del ejercicio práctico del fenómeno llamado gobierno, el cual desde el punto de vista histórico en manos de una o de varias personas. Y es a esta segunda situación a la que nos referimos. ¿Verdad? Y ustedes deben conocer de historia, por supuesto, y espero que así sea. Y de repente se recuerda a alguien por ahí, ¿quién fue el primer presidente de Guatemala? Mariano Gálvez. Como república fue Rafael Carrera, ¿no? ¿Quién más? Bueno, recuérdense que el primer presidente designado, ¿verdad? Fue Gavino Gainza. Después de que se firmó el acta de independencia, entonces él fue designado como el primer presidente de la República de Guatemala. Luego ya vinieron el intento de Unión Centroamericana, las provincias de Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero fue el... Creo que era un... ¿Qué? No sé si era... ¿Qué era este? ¿Era comandante? No, no. Era brigadier, era. Brigadier Gavino Gainza. ¿Verdad? ¿Y ustedes saben quién fue el primer? Bueno, no el primero, pues, sino que el presidente que también fue notario. De repente han leído... ¿Qué es lo que hiciste para obligar? Buenísimo, buenísimo, compañero. Esa es pregunta de examen, examen privado, ¿verdad? Justo Rufino Barrios, también fue notario. ¿Y el segundo apellido de Justo Rufino Barrios? Sí, Ligia. Buenas noches, licenciado Justo Rufino Reina Barrios. Él se llamaba Justo Rufino Barrios Aullón. Justo Rufino Barrios Aullón se llamaba él. Lig, perdone. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, él no se llamaba Justo. Justo le pusieron una comunidad de por allá de San Marcos, algo así. Él se llamaba solo Rufino Barrios. Algo así, por ahí anda la historia. Ah, pues sería interesante, de repente no la puede conseguir. Sí, porque él no se llamaba Justo. Justo le pusieron porque él fue que les... En el área de San Marcos, algo así está la cuestión, es de que él, él les quitó ese apelativo de indígenas y los volvió como mestizos. Él como quería crear una colonia diferente ahí, por eso le pusieron Justo, pero él no se llamaba Justo, solo se llamaba Rufino. Ah, interesante, vean. Qué interesante. Muy bien, Carlos, de repente nos consigue ahí algo de... Ahí voy a ver qué les mando. Por favor, sí, gracias. Y para los compañeros nos sirve a todos, porque ya ven, todos los días aprendemos acá. Y qué bueno, qué bueno. ¿Algo más, Ligia? O le podemos bajar su manita. Ya, gracias, licenciado. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues entonces, ¿cuáles son las clases de sistemas o regímenes políticos existentes o que existieron? Bueno, sí existen más, pues, pero los que son más interesantes, los que nos interesan más. Bueno, para nuestro estudio, tenemos la democracia liberal, el socialismo marxismo y la no democracia. ¿De qué se trata cada una? Pues la democracia liberal, ya vieron ustedes, y se recuerdan que democracia, pues, desde Grecia, ¿no? que ellos fueron los ideólogos de este sistema, que significa que el gobierno del pueblo, ¿verdad? A la que Montesquieu define diciendo que es cuando la república, el poder soberano, reside en el pueblo entero. esa, entonces, es una democracia. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Gracias. 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 Perdonen ustedes. Entonces, decíamos que también Abraham Lincoln dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta es una definición bonita, ¿verdad? ¿Y qué significa liberal? Liberal. Que dice que está exento de presiones y manipulaciones. O sea, que es un elemento que hace que los procedimientos diversos sean de conciliación y de equilibrio. Y que en caso haya colisión, entonces se materialice la libertad. Esta para promover una oposición. Y de esa suerte, pues que se haga posible la limitación política del poder. Entonces, esto equivale al principio constitucional de separación de los tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y también el judicial. Estamos hablando entonces de una democracia liberal. liberal. Pero por supuesto que también tiene características esenciales. Entonces, la democracia liberal, primero, pues se basa en el principio de la soberanía popular. Por medio de este, el pueblo es el soberano. El pueblo es el que elige a sus gobernantes. Lo cual exige que hayan elecciones periódicas, por supuesto, y libres. O sea, que se celebre cada cierto tiempo. Y también que estén exentas de presiones y manipulaciones. ¿Verdad? También pueden ser calificadas a través de los sistemas electorales. Hay diferentes también sistemas que, pues eso no se ve aquí, pero creo que en su momento lo verán ustedes. La segunda característica de la democracia liberal es que se garantice entonces el efectivo ejercicio de las libertades públicas. Y también, por supuesto, los derechos individuales. Los cuales deben estar consagrados en la Constitución o en toda Constitución, no solo en la de Guatemala, en todas las constituciones del mundo. Esta garantía entonces es un ejercicio limitado y regulado por la Constitución. Y desarrollado por las demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país. Todo ello en aras del bien común. También del orden público y de los derechos de tercero, ¿verdad? De los demás. Como tercera característica esencial de la democracia liberal es que exista una pluralidad de partidos políticos. O sea, que haya una amplia gama, no para elegir, sino para seleccionar de conformidad con nuestros intereses, nuestros valores personales. Verán en la que todos tengan iguales oportunidades electorales. Entonces esta es una característica esencial. Ya que la existencia de un solo partido es índice de que no hay democracia. Es un sistema autoritario, es un sistema totalitario. Es un sistema de democracia aparente. Un cuarto, una cuarta característica de la democracia liberal, pues nos dice que la estructura del Estado se basa en el principio de la separación de funciones. O sea, pues cada organismo que conforman al poder, a este poder público, actúe soberanamente. Sin ataduras, sin interferencias, sin presiones, o manipulaciones, o chantajes, extorsiones, lo que ustedes quieran ponerle. ¿Verdad? Esto, pues, aunque el Estado moderno y contemporáneo, también se justifica que haya una colaboración armónica entre hinchas ramas. La última característica es que en la vida jurídica se respete el principio de la jerarquía de las normas. También denominado principio de la legalidad. Entonces, esto lo que significa es que ninguna norma inferior puede ir en contra de las disposiciones contenidas en una orden superior. Esto, pues, en la cúspide de esa secuencia se encuentra la constitución y la famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad? En donde la constitución es el top de esa pirámide. Luego se establecen las normas ordinarias, es decir, los decretos legislativos, los decretos de Estado también, cuando hay golpes de Estado. Y debajo de esto tenemos las normas reglamentarias, o sea, los reglamentos, las disposiciones, acuerdos, etcétera, y también las resoluciones judiciales. Así es como se divide la pirámide de Kelsen. Entonces, en esta clase de sistema o régimen político, la democracia liberal, pues, también nos conduce a tomar en consideración también cuatro aspectos relacionados con la democracia directa. Y la indirecta o representativa, denominada también formal, y la democracia real, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Bueno, la democracia directa nos dice que es la que se practicaba antiguamente cuando todos los ciudadanos concurrían a las asambleas. Esta circunstancia, pues, que era posible gracias al reducido número de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esa concurrencia permitía participar en la forma, en la toma de decisiones gubernamentales. En Grecia, que era donde nació la cuna de la democracia, pues, estimamos que hayan habido, tal vez, no sé, unos dos millones de personas, sin mucho, tal vez un millón, en donde podían, entonces, ir a votar directamente y elegir a sus autoridades una democracia directa, ¿verdad? Independientemente de cuántos candidatos hubiese, no había tampoco restricción. Por su parte, la democracia indirecta, en esta, pues, lo que hay es una colaboración entre los ciudadanos y sus representantes. Nada más es colaboración, ayuda, apoyo a esa toma de decisiones. Y tenemos la democracia formal, que es aquella que se desarrolla dentro de un marco teórico, en el cual, pues, no están asegurados los bienes sociales para todos los miembros de la comunidad. Y lo que ocurre es que se da una marginación, entonces, de los grupos en la actividad productiva. Y también casos flagrantes de injusticia social. Esta fórmula es la condición preliminar indispensable para que se dé la democracia real. Y que la democracia real. Es aquella donde, efectivamente, todos los socios, hablemos de ciudadanos, llegan a tener las mismas oportunidades. O sea, que los principios liberales no se limitan al marco teórico, sino que se hacen realidad en la práctica. Entonces, en este aspecto, también se agrega una estructura social y económica que le permitirán al hombre, entonces, satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Las necesidades de salud, educación, seguridad, trabajo, alimentación, vivienda, recreación, y todos aquellos demás bienes de orden común al ser humano, ¿verdad? Esa es la búsqueda del bien común. ¿Qué nos dice, entonces, el sistema del socialismo marxismo? Este sistema o régimen político está fundamentado en el pensamiento y obra de Carlos Marx. Carlos Marx es un sociólogo, un economista y filósofo alemán. Educado, fíjense ustedes, dentro de las tendencias liberales de su época. Carlos Marx, van a creer ustedes que nunca trabajó. Él era un pensante, un pensador, y la que trabajaba era la esposa. Y entonces, estas, las ideas de Marx, aparecen en su obra El Capital, que sirve de base para la enseñanza y propagación del socialismo, en su expresión más rigurosa, ¿verdad? Y también científica. Esta con la cual, pues, también hace una crítica científica del proceso de producción capitalista. Según el autor Naranjo Mesa, la concepción marxista se desprende de ese análisis de las relaciones establecidas. ¿Quién me pidió la palabra, perdón? ¿Nadie? Bueno. Muy bien. Entonces, se desprende de ese análisis, les decía, de las relaciones establecidas por los hombres en el proceso de producción. ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Algún compañero ahí que me diga cuál es el proceso de producción? Ya lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? En economía. O introducción a la economía, o no sé cómo es el curso. ¿Qué llevan ahora? ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Disculpen. ¿Cuál es el proceso de producción capitalista? ¿Cuál es el proceso de producción capitalista? ¿De repente nos apoya ahí? ¿Es en el cual se someten las materias primas a un proceso para producir un bien? Sí, ajá. ¿Que la riqueza se encuentra en las manos, ¿verdad? Es el trabajo, o sea, la producción de los bienes, el trabajo. ¿La forma de organizar la producción? La forma de organizar la producción, muy bien. Excelente. Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? El trabajo. El trabajo, sí, muy bien. Gracias, ahí, compañeros. Excelente. Entonces, estos, este proceso de producción constituye la estructura de la sociedad y también, pues, imprime a cada organización social su carácter, ¿no? Su carácter individual. O propio. Entonces, el autor Ferrero aconseja que es más propio tratar de la pluralidad de socialismos marxistas y no de uno solo. Y que esos regímenes tienen, entonces, su base común en que el hombre tiende a constituir una sociedad diferente donde los medios de producción no se consideran de propiedad privada. Ese mismo autor indica, entonces, que los hechos históricos sucedidos en ciertos países de Europa también incluyendo a China y el Asia continental pues dieron lugar a cuatro tipos de países marxistas. El primero tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la antigua URSS tenemos a las democracias populares de Europa Oriental los regímenes de revolución permanente como en los casos de China y Alemania y también un socialismo de autogestión que se dio en Yugoslavia. Dentro de estos sistemas del socialismo marxismo también existe otro documento importante para apoyar esta teoría en este sistema ¿Y cuál es este? Pues el manifiesto comunista Este manifiesto comunista fue preparado en la Unión de Federico Ángels a raíz del Congreso realizado en Londres por la Liga Comunista documento en el que su última frase dice así proletarios de todos los países unidos esta frase que habría de convertirse en el grito de guerra ¿Sí? del comunismo y socialismo internacionales entonces Carlos Marx encontró en su amigo Federico Ángels su estrecho colaborador es tanto así que sus ideas permiten hablar de una economía una política una filosofía y una moral marxista y hasta tal vez de una concepción del mundo marxista esto en contraposición de las concepciones cristiana e individualista que existían entonces la concepción marxista resulta ser ese sistema político de carácter totalitario pero también entró pues en una etapa de crisis esto como consecuencia del proceso democratizador que en la antigua Unión Soviética emperdió su líder máximo que era Mikhail Gorbachev por ahí por los años 80's y con la llamada perestroica que significa una reestructuración planteándose entonces una mayor apertura política y de un mayor control y autocrítica de los dirigentes esto esta crítica dirigida al partido ¿verdad? al partido de gobierno en ese entonces el eje de pensamiento marxista nos dice que es la teoría de la plusvalía o del valor esto que analiza el modo de producción capitalista entonces dicha plusvalía consiste en la diferencia existente entre el valor que crea el obrero durante su tiempo de trabajo y el salario que recibe a cambio esa tasa de plusvalía en el régimen capitalista expresa por tanto el grado de explotación del asalariado ya a ese trabajo le ponemos un valor antes pues en la antigüedad por eso es que se llama salario porque en la antigüedad lo que se daba eran eran quintales o toneladas de sal como pago a un a un trabajador pues esa esa era la forma de pagarle con sal ¿verdad? era muy muy apreciada la sal por supuesto en aquellos días entonces el socialismo marxismo se hace referencia también al materialismo esto como posición filosófica que considera la materia como la única realidad que hace del pensamiento un fenómeno material y también pues del materialismo dialéctico ¿verdad? que resulta de aplicar a la filosofía materialista el proceso dialéctico de Federico Hegel Hegel y Hegel que son diferentes no se confunden Hegel sostiene que la transformación de un algo inmutable se logra mediante lo creativo en razón del juego de las contradicciones esta tesis provoca una antítesis o contrario y de la lucha entre ambos surge la síntesis en este sentido Marx trajo a los fenómenos humanos y sociales la ley del proceso dialéctico y con ello pues las distintas etapas de la humanidad y con ello se explica por el juego de la tesis la antítesis y la síntesis esto que significa que la lucha es el motor del progreso así decía Marx el otro sistema o régimen es el de la no democracia que no nos dice mucho pero este sistema político contradice al sistema democrático por supuesto pero sus alcances y características guardan siempre alguna relación con este último y con los sistemas autocráticos entonces el el maestro Dubergé indica que los sistemas no democráticos están vinculados con la escogencia de los gobernantes sin apegarse a los lineamientos de las elecciones populares y también se refiere entonces a los sistemas que van siendo paulatinamente sustituidos por estas mismas ¿cuáles son estos? por los sistemas autocráticos y los sistemas mixtos que ahorita lo vamos a ver los sistemas autocráticos ya decíamos volvemos al anterior para que ustedes vean recuerden están vinculados a la escogencia de los gobernantes entonces tenemos como sistema autocrático a la herencia es decir se hereda el poder en el caso por ejemplo de de Corea del Norte el actual presidente pues lo heredó de su de su padre y este así de su abuelo pero lo disfrazan con elecciones en votación en las cuales solo hay participación de un partido político entonces obviamente va a quedar siempre el heredero ¿verdad? y tenemos también tenemos la la cooptación que se refiere pues a tomar el poder a través de la fuerza un golpe de estado por ejemplo y la conquista que pues es a través de la tierra ¿verdad? decíamos que la herencia hasta la la revolución francesa el único fundamento de la legitimidad era que el heredero del rey tenía derecho a gobernar y sus actos eran obligatorios ¿verdad? porque la ley de la herencia le transmitía el poder se trataba entonces de una concepción meramente patrimonial del poder porque este se transmitía a los herederos en la misma forma que los bienes de los padres y se daba entonces primordialmente la regla del mayorazgo que se refería al derecho a gobernar que tenía el hijo mayor del rey dentro del sistema autocrático ¿verdad? ahí se mayorazgo pero es mayorazgo decimos que la cotación significa que la designación del gobierno futuro por parte del gobierno vigente opera en la práctica bajo formas veladas antiguamente dice se utilizó en el imperio romano pues el emperador directamente o con la participación del senado nombraba a su sucesor actualmente pues ha sido un recurso que utilizan los regímenes de partido único e incluso los regímenes democráticos estos aunque se practican elecciones se hace presente siempre este procedimiento ya que los comités directivos de esos partidos políticos participan en la postulación de candidatos y sucede que al sistema de elección se suma el de cooptación y por último pues entonces tenemos la conquista esta se produce a través de la fuerza y no por medio de los canales jurídicos en este caso técnicamente pues se distinguen dos formas la revolución y el golpe de estado la revolución pues que el medio de fuerza que se encuentra con el respaldo popular para llegar al poder y el golpe de estado en el que se utiliza la fuerza pero no de la población sino que de grupos que existen dentro del gobierno el cual es derocado con la intervención principalmente del ejército de esto se trata el golpe de estado pero también hay sistemas mixtos y estos estos sistemas se caracterizan porque su existencia es parcialmente democrática y autocrática de las dos tienen características ¿verdad? Duval agrega agrega que las combinaciones que se dan pueden resultar múltiples esto cita los casos de las monarquías constitucionales del mundo de ahora ¿verdad? en las que al lado de un rey hereditario figura entonces una asamblea de elección popular para dirigir un primer ministro y también puede presentarse la fórmula mixta esta respecto de la cual se expone que existen las cámaras legislativas en estos países de doble cámara ya que una es escogida por procedimientos democráticos y la otra por procedimientos autocráticos sea por herencia por cooptación o por nombramiento este podríamos citar por ejemplo a Estados Unidos ¿verdad? en donde los magistrados de la Corte Suprema son nombrados por el presidente de Estados Unidos y también deben ser ratificados por el Senado otras formas mixtas que se hallan en los plebiscitos mediante los cuales pues también se busca legitimar el poder que se obtuvo a través de la conquista ¿sí? la conquista y decíamos que la revolución o el golpe de Estado ¿verdad? entonces se busca legitimar estas acciones esta situación que se presenta cuando se quiere agregar el consentimiento del pueblo ¿sí? al poder ese ejercido autocráticamente por la conquista es decir bueno vamos a dar un golpe de Estado pero necesitamos la aprobación de la población entonces se se pone en marcha y ejecución el golpe de Estado por los militares y luego se busca la aprobación de la población ahora hablemos de los regímenes autócratas tradicionalistas bueno pues eh anotamos ciertas características de las comunes de las denominadas regímenes autócratas tradicionalistas estas también llamadas como dictaduras de derecha o sea opuestas a los socialistas marxistas ya que son regímenes totalitarios que operan dentro del contexto social y económico del capitalismo se les llama también ultraconservadores porque tratan de conservar el orden social y económico existente no sé si ustedes ya se aprendieron el himno el himno de la chalana el himno de la chalana habla de habla de si ustedes lo escuchan de liberales y conservadores y dice liberales y conservadores pero en realidad era una lucha de de los que tenían el poder todo era una farde y todos eran lo mismo todos eran lo mismo exactamente unos querían continuar en el poder y otros que no estaban en el poder querían el poder pero pertenecían siempre a esa misma élite si escuchan liberales o conservadores no van a creer que sea de derecha o de izquierda no liberales y conservadores pertenecían a una facción iguales todos pero divididos verdad casi que parecido como estamos ahora hay hay gente de derecha que también tiene sus intereses verdad es por ello que hay siempre partidos políticos diversos partidos políticos de derecha diversos partidos políticos de izquierda no hay una bonificación que pueda decir bueno aquí estamos todos los de izquierda aquí estamos todos los de derecha porque siempre hay intereses propios muy bien ahí se aprenden el himno eso es pecado si ustedes no se lo aprenden si no no somos zancardistas entonces las características del régimen autócrata tradicionalista se apoyan en las fuerzas de las armas porque son el resultado ya decíamos de golpes militares estos reprimen con fuerza cualquier intento de cambio revolucionario hay algunos que propician el cambio pero de manera diferente a la democracia pluralista las libertades es una característica estas libertades públicas están restringidas o también son abolidas las garantías individuales entonces son desconocidas conculcan la libertad de prensa y hay una férrea censura no existe una verdadera libertad de expresión esa es una característica del régimen autócrata tradicionalista pero otra característica es que el ejecutivo absorbe y controla los otros poderes dándose la concentración del poder a tal grado pues que desaparece el legislativo y aquel legisla de ello hubo en su momento en Guatemala por supuesto cuando hubo golpes de estado que disolvían el congreso y era el jefe de estado quien emitía las leyes y también era el jefe de estado quien nombraba magistrados y jueces en esas épocas una época triste oscura en Guatemala y pues tenían ahí sí que todo el poder entonces otra de las características es que son de tendencia caudillista hay un líder el jefe de gobierno es el caudillo al que se le sigue ciegamente hay ese culto a la personalidad y se practica el mesianismo porque dicho caudillo se cree el salvador de los problemas han visto ustedes como han derribado las estatuas de Saddam Hussein y aquel como es que se llamaba este de Lidia en Muammar Gaddafi ellos tenían un culto a la personalidad la personalidad propia pues de ellos ¿verdad? habían estatuas habían pinturas como que eran los dioses otra de las características es en lo ideológico porque se identifican con ideas y métodos del fascismo esto pues las dictaduras de partido único y corporativo que no se tienen a veces una ideología definida pero ¿qué es fascismo? googleen ahí que es fascismo y me lo dicen por favor ¿un movimiento político? ajá pero bueno un movimiento político podríamos decir rechaza el fascismo licenciado rechaza la tradición racionalista y adopta posturas de desconfianza en la razón y exaltación de los elementos irracionales de la conducta me apareció a mí sí bueno podríamos decir que el fascismo es el adoctrinamiento el adoctrinamiento recibe obligadamente por supuesto a cierta a cierta ideología ¿qué dice? vamos a ver dice Luis dice Contenti el examen aparece no no ¿qué dice? no se presentó y si lo hice ah ok ah bueno si me hace favor Luis al final de curso no se vaya a ir si platicamos sobre esto bien Jennifer dice que el fascismo es una ideología movimiento político y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia y obviamente ¿verdad? pero en realidad es ese adoctrinamiento que les decía yo de ideas de ideas políticas desde la minoría de edad nos quieren al niño de quieren imponer una ideología es ese adoctrinamiento que reciben muy bien entonces vamos a ver dónde iba ah bueno otra característica es que hacen del nacionalismo una bandera a falta de dicha ideología con el propósito de atraer a las masas explotan los supuestos o reales amenazas de países vecinos tal como lo hizo lo hizo Hitler en la Alemania nazi él decía de que no debía haber cruce entre 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 la la el origen el origen germánico bueno y por supuesto que como ellos perdieron la primera guerra mundial entonces también estaba tenía mucho odio en contra de los países que le habían ganado Alemania por eso él promulgaba ese conocimiento esa ideología nacional socialista a a a los hijos de los alemanes y de los soldados alemanes ya desde pequeños estaban clasificados para ser una raza aria ¿verdad? muy bien bueno pues créanme ustedes que para hacerlo más digamos más entendible pero por favor este no quiero que no se nadie se vaya a ofender esto lo lo encontré nada más como 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 chiste como gracia pero me me parece pues que lo podamos ver no sé si ustedes ven el video que tengo yo en mi pantalla no no se ve licenciado no se ve no se ve vamos a ver como como se los hago ver ahorita no se ve muy bien vamos a ver les voy a les voy a les voy a dar este se lo voy a poner aquí en en la plataforma en el chat perdón para que lo vean es poquito ¿qué tal? hola buenos bienvenidos si Jacqueline buena explicación licenciado es algo sencilla ¿verdad? es la realidad de nuestro país buenísimo por ahí Aníbal nos dice ¿cuál es la diferencia entre demagogia y fascismo? bueno el fascismo ya indicábamos que era ese ese obtenimiento de una ideología sea cual fuere pero más que todo en el en el nacionalismo ¿verdad? y la demagogia son esas falsas promesas que un político pues expone que no puede cumplir los populistas pues que dicen prometer y al final de cuentas no cumplen esta es la diferencia entre demagogia y fascismo lic una pregunta fíjese que a mí no me apareció el el video si tal vez no tiene actualizado su youtube ah bueno eso es lo que pienso pero se lo vamos a poner ahí en la plataforma después gracias no es este no no es para para examen ni nada sino que simplemente para que ustedes logren comprender lo que hablamos en esta clase ¿verdad? esta clase fue muy muy corta el día de mañana vamos a a tener un examen extemporáneo para quienes no se lograron examinar por favor me hacen favor de de valga la redundancia de da enviarme su solicitud que hicieron a la coordinación y con eso les dará derecho entonces a examinarse de su examen parcial extemporáneo hasta el momento tengo dos personas que me dijeron de coordinación pero quisiera que me los enviaran su solicitud por favor y perdone nos va a subir las diapositivas ahí al clase si si por supuesto muchas gracias me ha faltado alguna ustedes me dicen pero si no las las subimos las pasadas no las vi por ahí pero voy a revisar tal vez no las vi ah vaya muy bien si habrá clase pues por supuesto bueno entonces a ver quien es el que tenía que hablar conmigo solo una consulta licenciado así rapidito y como cuando nos va a dar notas ah bueno yo les comentaba a los compañeros que me hicieron favor de aguantarme por lo menos mañana y el sábado con mucho gusto les estaré subiendo las notas nada más tardar el lunes ah muy bien gracias bueno así es que pasen feliz noche buen provecho un saludo